Hasta el pecho no me ha pagado el puesto ni nada, no, que a mí me ha pasado por charlar, ahora sí que me dijo, no, yo le dije a mí por charlar, no voy a tomar en serio. No, no, todo bien. Yo siento los dedos más corticos. Gracias por ver el video.